El general Ramses Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, se reunió con su homólogo, el comandante Jeremías Urieta Quintero, en la sede de la comandancia del Servicio Nacional Aeronaval. Posteriormente, el general se trasladó al Ministerio de Seguridad, donde estuvo con el ministro de la misma cartera, Juan Manuel Pino, para conversar sobre temas de seguridad que desarrollan ambos países contra el narcotráfico. También se habló de entrenamiento y capacitación para estamentos de seguridad, así lo indicó el ministerio. A pocos días de culminar el primer mes del 2022, los líderes empresariales y comerciantes del país afirman que mientras las cifras de contagio por COVID-19 aumenta, los niveles de recuperación bajan. La situación económica es muy fluctuante e incierta, por lo que el balance es negativo. Las operaciones se han frenado por falta de personal y confusión de procedimientos de salud en esta nueva ola de contagios, así lo manifestó Tiffany Castaño, presidente de APD del capítulo de Chiriqui. Agrupaciones de jubilados y pensionados persisten en la lucha por las mejoras en el pago de sus retiros, mientras en la Asamblea Nacional se han presentado varios proyectos de ley en beneficio de este sector de la población que están pendientes de discutir. Esta iniciativa consta de 10 artículos y busca revivir el proyecto 768, que mantenía la misma intención, pero que en el gobierno pasado no fue sancionado. Y el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, indicó que a la fecha el diálogo por la institución tiene un receso y se encuentra a la espera de que la OIT envíe los estudios actuariales que estarán realizando. Adelantó que por parte de la Caja de Seguro Social ya se entregaron los estudios actuariales y los estados financieros, pero de los participantes de las mesas plenarias, los sectores de los trabajadores exigieron que la OIT interviniera y se aceptó con la intención de cumplir con los requerimientos que los diversos actores están pidiendo. El alto costo de los medicamentos en Panamá tiene que ver con la poca competencia que existe en el mercado y los intermediarios de acuerdo con economistas. Carlos Araúz manifestó que es un tema de negociación en la forma que se compra y se negocia con las casas farmacéuticas. El otro tema son los intermediarios y si se pudiera tener alguna fórmula en que el Seguro Social o el Ministerio de Salud compararan de manera directa en volúmenes sería más factible, fue lo que dijo el economista. ¡Gracias!